qué tal compañeros colegas y seguidores del canal de youtube hoy nos traen este motorola que es de la es un motorola que es 55 g con parche de seguridad del que es el primero de julio del 2023 android 12 ok lo primero conectar a una red wifi aquí podemos ver y que nos pide patrón o usar la cuenta google ajo muy importante yo voy a dibujar una l hay para que vean que es patrón incorrecto ok hecho todo eso vamos a retroceder nos vamos a visiones de tal back activamos dibujamos una l al revés creamos mientras somos la aplicación o sea una vez asistente de google asistente de google youtube como aquí nos vamos a la cabecita aquí en la cabecita presionando dos veces nos vamos a configuración presionando dos veces acerca de dos veces y políticas de privacidad de google presionando dos veces aceptar continuar y le damos las gracias ya sabían ocupamos lo del compañero que es gm s neo srp que es esta abrimos nos damos ajustes y primero desactivamos tal back se puede mover con los dos dedos es más fácil y más rápido y desactivamos tal back nos vamos a lock dibujamos patrón y vamos a hacer que colapse ok listo marco pantalla retrocedo y vuelvo y listo aquí colapso ya vieron como la tres a los tres veces le damos y aceptó entendido y listo no movemos nada más así de fácil colapso ahora que voy a hacer recuerden que en estos android no se puede instalar aplicaciones bueno vamos a ver si es cierto descargo la más rápida que se está está descargando no me debería dejar de instalar y para que veamos que ya está la aplicación y bueno ya está habilitado las fuentes desconocidas que yo no te deja si no tienes la contraseña que vamos a esperar y listo fuentes desconocidas ya me las activa y ya me deja instalar eso quiere indicarnos que si está bien nuestro 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 código nuestro pin nos damos ajustes deslizo y verifico que es un motorola g51 5g y verificamos lo que es la versión de android y vemos que es un android 12 y en este caso aquí los puedo acercar es un android 12 parche de seguridad primero de julio del 2023 actualización del sistema en google play primero de marzo del 2022 ok aquí podemos ver que tenemos el candadita 1 y sigue siendo el dispositivo el mismo ok que voy a retroceder hasta el inicio nos vamos y listo estando aquí le damos comenzar le damos omitir esperamos igual disculpen por el audio ya que estoy en mi local acepto y buscando y preparando teléfono esperamos no copiar vamos a esperar y recuerden que era una L y BOOM hemos aniquilado así de fácil una cuenta google totalmente gratis sin ningún problema bien servicios de google play aceptar vuelvo a dibujar el patrón y listo omitir y acepto aquí podemos ver que no tenemos ya lo que es el candadito ya nos dejó entrar deshabilito esta opción siguiente y listo y listo sin ningún problema ok aquí ya podemos ver que podemos borrar esto y ya podemos ver que está descargando las actualizaciones y todo podemos ir a ajustes y a configuración para que estén un poco más seguros configuración y podemos ir otra vez que es el mismo dispositivo modelo y todo email ahí coinciden los últimos números y versión de android ahí está ok ya he hecho todo eso ahora si pueden restaurar si gustan nos vamos a hacer que el teléfono ok aquí no era a ver sistema opciones de restablecimiento borrar los datos de fábrica y les voy a pedir la contraseña para confirmar y listo así de fácil es eliminar la cuenta google de un dispositivo motorola g 51 5g con parche de seguridad primero de julio del 2023 que es la más actual estamos grabando este video el día domingo 27 de agosto hoy mismo sale este video para que lo estén disfrutando y así que por favor compartan suscríbanse ya que con eso nos motivan a seguir subiendo más contenido totalmente gratis para ustedes sin nada más que decir me despido hasta un nuevo video bye bye